¿Cómo les va? Mi nombre es Jimena Urrutia, soy cosmetóloga y vamos a trabajar hoy en la piel de Luciana que tiene una piel joven, no tiene muchos poros abiertos, más que nada es por su edad lo que vemos que puede enrojecerse fácilmente así que vamos a empezar con una limpieza profunda y una posterior nutrición que le va a aportar luminosidad seguramente y un equilibrio a la piel colocando la crema de limpieza siempre es importante que se haga desde cuello y descote para que la nutrición sea uniforme y podamos masajear mejor las cremas y no nos esté molestando tampoco la ropa siempre las cremas o las limpiezas, lo que uno sea que haga en el rostro o en el cuerpo siempre se hace desde abajo hacia arriba terminamos acá de retirar la crema de limpieza con un algodón embebido en una loción vamos a terminar de retirar el exceso que pueda haber quedado de crema de limpieza recordemos que es importante cada vez que uno se hace un tratamiento el tratamiento si bien hoy en día le va a aportar mucha nutrición va a notar la piel mucho más elástica y humectada pero esto sin un apoyo domiciliario no se mantiene el equilibrio de la piel ni la buena humectación siempre es recomendable dos limpiezas diarias sea en la mañana y en la noche y si por lo menos no se hace así durante la mañana y la noche por lo menos una vez al día ahí hemos retirado esto que es la crema de limpieza ahora lo que vamos a colocar es un pulido que lo que va a hacer es remover en la parte donde puedan haber puntitos negros porque ella tiene una piel en la que no es necesario estar haciendo una extracción con este producto logramos una mayor profundidad en limpieza no vamos a colocar en toda la cara porque acá se enrojece fácilmente y puede que se irrite con este producto y se enrojezca más vamos a retirar esto con las mismas esponjas también embebidas en agua entonces si es importante que sea la limpieza esta es una nutrición pero cuando hacemos cualquier tipo de limpieza va a ser una nutrición tanto como una renovación celular es que utilicemos después un protector solar y si es posible todos los días usar un protector solar porque acá el sol es muy nocivo para nuestra piel más sumado a un clima seco cada vez la piel lo sufre más ahora vamos a hacer un masaje que es una crema muy nutritiva el secreto de las cremas siempre en realidad va más en la colocación que en el tipo o el principio activo que tenga la crema si nosotros masajeamos bien una crema lo que estamos haciendo es poderle penetrar poder hacer que penetre mejor y así conseguir mejores resultados con el masaje lo que nosotros hacemos es activar la circulación y posteriormente la crema tiene más fácil penetración masajeamos para descontracturar siempre la cara va a estar dividida como si estuviese dividida en dos nunca arrastramos la piel el pliegue de la piel de un lado hacia el otro siempre dividimos la cara como si fuese en la mitad y siempre hacia arriba acá se saben hacer muchos signos de expresión ya sea acá en el entrecejo o en la frente esto activando la circulación luego alisamos y resulta ser un buen masaje para ir borrando esas líneas de expresión o aportándoles humedad para que no se sigan marcando en nuestra piel lo mismo en la zona del ojo donde activamos la circulación y alisamos ella no es necesario porque es muy joven pero las personas mayores generalmente tiende a caerse el pliego del círculo de acá de la boca entonces lo que hacemos siempre es levantar y lo mismo hacemos circular la sangre con masajes así pequeños circulitos y luego alisamos vamos de vuelta con un leve masajito este paso se le llama cacheteo y en realidad lo que hace es hacer más turgente la piel son movimientos que generalmente la cara los hace ni poniéndose crema ni activando de ninguna manera vamos a seguir ahora con la colocación de una máscara esta máscara es de uva generalmente la propiedad mayor que tiene la uva es antioxidante y aporta mucha luminosidad a la piel colocamos en el cuello esto es importante que siempre que uno se haga limpieza y demás no se olvide del cuello y el escote después si no queda la cara como muy humectada y se ve en el cuello y el escote más desvitalizada la piel con poca humectación esto lo vamos a dejar actuar de 10 a 15 minutos es muy fresca también así que si la piel en algún momento tuvo algún tipo de enrojecimiento por el mismo contacto de las manos de los masajes va a bajar ese enrojecimiento y a descongestionar ahora sí lo vamos a dejar actuar y lo vamos a incluir con una máscara de gasa que lo que hace es no permitir que el producto se evapore y le va a aportar frescura y la va a mantener humedad tenemos un problema con las pestañas se queda la máscara enganchadita ahí está ahora sí mientras me ha relajado este y los músculos menos tensionados mayor efecto va a ser la máscara a nuestro rostro vamos a enjuagar esa igual tiene una piel muy blanca la luminosidad de todas maneras siempre sonante una vez retirada la máscara con las esponjitas lo que queda es retirar con esta loción por lo que pueda haber quedado de producto esta loción es muy fresca le va a aportar humedad y frescura a la piel terminamos de retirar ya una vez que retiramos todo el exceso de loción no hay problema que quede un poquito vamos a proceder a darle el paso final con una crema humectante siempre recordemos que es importante ya sea mañana en las noches dar un masaje una nutrición a la piel para mantener durante la noche la piel humectada y en el día sí o sí salir con una buena crema con protección solar bueno de esta manera hemos terminado con Luciana en el que ya hemos aportado limpieza y nutrición a la piel en el centro tratamos cualquier tipo de piel así que te invito a que te acerques ante cualquier duda la evaluación es sin cargo y no dudes en consultarnos gracias y nos vemos la próxima y y ¡Suscríbete al canal!